Catalina Usme sigue sorprendiendo al mundo del fútbol. La prensa española la pide para jugar con Linda Caiseo en el Real Madrid. Inclusive la piden para el Barcelona, el mejor equipo femenino del mundo. Su nivel es muy alto, terminó como figura del compromiso dándole la victoria a Colombia. El único tanto, el más importante en la historia de Colombia hasta el momento. Golazo de Catalina Usme ante Jamaica para la clasificación a Colombia por primera vez a los cuartos de final. Esto dice la prensa española. Atentos. Y bueno amigos, iniciamos esta ronda deportiva en España con el diario AS.com que ha publicado el día de hoy la noticia de esta manera. El grito de todo un país. Emotivo relato del gol de Catalina Usme. La selección avanza cuartos de final del Mundial Femenino tras vencer a Jamaica. Y así fue el relato del gol femenino y pues ya saben, lo pueden ver a través de AS.com. El diario Marca.com de España se rinde a la colombiana Catalina Usme escribiendo esta portada. Usme consigue que Colombia siga escribiendo su historia en el Mundial. Ha conseguido el pase a cuarto frente a Jamaica siendo la primera vez en su historia rendidos a esta cracaleña. El diario Español Sports.com publica la noticia así. Usme tumba la muralla de Jamaica y pone a Colombia cara a cara con Inglaterra. El diario Mundo Deportivo de España así publica la noticia. Catalina Usme. Hoy se dio un paso increíble para Colombia. La delantera colombiana autora del gol del triunfante de Jamaica calificó de increíble el paso del equipo cafetero a los cuartos de final. Además asegura que aún pueden llegar más lejos. El medio Teledeporte de España así publica la noticia. Un solitario gol de Catalina Usme lleva a Colombia a cuartos de final por primera vez en su historia. Ahora enfrentará a Inglaterra. El diario El País de España así publica la noticia. Colombia le gana a Jamaica y sigue de fiesta en el Mundial. Las superpoderosas logran batir a las caribeñas y hacen historia de clasificarse por primera vez a cuartos de final. Y bueno amigos yo me despido con lo que publica el diario El Relevo.com de España. Colombia se clasifica por primera vez en la historia a los cuartos de final de un Mundial. El conjunto de Nelson Abadía se impuso a Jamaica 1 por 0 con gol de Catalina Usme. Siendo así la mejor del compromiso. Amigos no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Deja un like si crees que Colombia podrá seguir avanzando en el Mundial. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.